La furia de Vegato ha sobrepasado todos los límites. ¿Logrará Vegato derrotar a este sujeto tan extraño? ¿Acaso crees que podrá derrotarme? Mis años de entrenamiento han sido muchos. Ahora verás. ¡Sukir! ¡Muy poderoso! Te lo advertí Vegato, ahora no tendré compasión. ¡Ajá! ¡No te lo perdurré! ¡Ahora verás! ¡Suscríbete al canal!